Con los malitos arriba, con los malitos arriba, con los malitos arriba Este corazón nos besó tu, tu Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilo Y nunca imaginé que iba a llegar Cuando te besas tengo la razón Y cuando tú bailas yo te ordo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supongo que me va a pasar Y nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusioné Oh, es amor, es amor He sentido amor Por primera vez Oh, es amor, es amor, es amor Oh, es amor, es amor, es amor La matilaria musical Oh, es amor, es amor, es amor Toma yo, toma yo, toma yo, cáigame, cáigame más cerveza Toma yo, toma yo, cáigame, cáigame más cerveza Yo, toma yo, toma yo, cáigame, 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 cáigame más cerveza No hay más cerveza, nada más a la fiesta No hay más cerveza No hay más cerveza, nada más a la fiesta No hay más cerveza No hay más cerveza Cuánta soledad hay dentro de mí, desde que no estás ya no soy feliz Cuánta tristeza la que yo siento, qué sufrimiento que llevo dentro Él ya se fue, ya se marchó, cuánto rompe y me dejó Él ya se fue, ya se marchó, cuánto rompe y me dejó Volverás, 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 volverás Presiento que no volverás